Nosotros aquí en Alas Nueve, bienvenidos todos los que le acaban de prender y conectarse a este su programa. Mire nada más, vamos a hablar de diseño de la sonrisa. Esa sonrisa que usted ve en los comerciales, en las revistas, que cree que son naturales. No, todas. Así que para hablar de esto está nuestra especialista, Mónica Talavera. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Oye, yo tengo una duda. Diseño de sonrisa, ¿estamos hablando de a lo mejor usar brackets, que se compongan bien los dientes, arreglarlos? ¿O son una especie de fundas o de qué se trata? Carillas. Carillas. El tema de diseño de sonrisa abarca varios temas. Puede ser desde involucrar también la ortodoncia, pero más que nada se basa en la cuestión protésica. La cuestión protésica puede ser de dos tipos. Con carillas, que son como unas uñas postizas que se colocan sobre los dientes y van modificando esta anatomía. ¿Como unas funditas así? Exactamente. Es una capa muy, muy delgada. De hecho, ahorita voy a pasar unas imágenes en las que se va a poder ver cómo es el... No, no hay nada de dolor. Ahí está. ¿Así quedan las carillas? Exactamente. Ahí tenemos el antes y el después, ve nada más. Ajá. Escogí esta foto de Lindsay Lohan porque precisamente se ve que el tipo de sonrisa refleja la autoestima de la persona. Sí, tremendo. Entonces, yo siento que la sonrisa es algo que da confianza en la gente y cuando la gente se siente confiada y segura de sí misma, da un mejor empleo, da seguridad y eso se ve reflejado en todo momento. Es que es lo primero que ves en una persona, ¿no? Bueno, yo me fijo en eso, en los dientes. Es tu tarjeta de presentación. Oye, Mónica, ¿pero cómo va este proceso? Por ejemplo, yo llego contigo a tu consulta y te digo, quiero mejorar mi sonrisa o quiero arreglar algo que hay que arreglar. ¿Y cómo empieza el proceso? ¿Tú qué haces como especialista? Lo primero es tomar fotografías. Ajá. Al tomar estas fotografías, la ventaja es que tenemos ya programas muy, muy avanzados. En Photoshop podemos ir haciendo ciertas modificaciones y hacer como un diseño previo para que tú te sientas cómodo al terminar el tratamiento. Entonces, mi sonrisa va sobre diseño. Si yo quiero tener dientes de conejo, ¿me vas a poner dientes de conejo? Exactamente. Quizá puedo apelar a tu conocimiento y decir, que tú me digas, oye, esos dientes de conejo no se te ven bien. Totalmente. Pero si yo digo, no, yo quiero los dientes de conejo. Te los ponemos los dientes de conejo. Pero sí sugieres, es decir, esto es lo que va con tu rostro, con tu cara, con tu sonrisa, esto es lo que te queda. Ya si tú quieres otra cosa, bueno, pues adelante. Totalmente, se hace un estudio. O sea, existen medidas ya predeterminadas de la proporción dorada que encontramos en toda la naturaleza, en las plantas, en los caracoles. De acuerdo a la cara, también se selecciona el tipo de dientes. ¿Y no cambian de color? No. La ventaja que tenemos es que la porcelana es un material que es muy estable. Entonces, pueden pasar 10 años y van a permanecer del mismo tono. Aunque tome café, vino tinto, etc. Ajá, consumas lo que consumas, va a permanecer el diente totalmente como... O sea, esta opción no me va a quitar las cosas que hago regularmente, ni mi modo de vida. No, para nada. Oye, Mónica, pláticanos. Hablaste que no te cambia la cara. ¿Y de caro? Bueno, ese es el problema que existe. La verdad, no es un material tan económico. Entonces, de hecho, empezó en Hollywood. Esto viene desde 1928. ¡Guau! Este, Charles era el doctor de los dentistas, el doctor de los famosos de Hollywood. Entonces, él empezó con esta idea, pero no existía la adhesión. Entonces, se ponían y te las tenías que quitar para comer, para hacer tu vida diaria. Como placa. ¡Guau! ¡Guau! Exactamente. Sí, totalmente. Entonces, actualmente ya existe una muy buena adhesión en la que puedes comer, morder lo que quieras y no tiene por qué pasar. ¿Cómo se puede sentir extraña, así como muy trompuda, qué sé yo? No, el grosor del material es de 0.3 milímetros, o sea, casi nada, ni lo percibes. ¿Y se puede quebrar fácilmente? No. El momento en que hay una adhesión con el diente, es tan fuerte la unión que difícilmente algo se puede fracturar. Es decir, no tiene un tiempo de vida útil, o sea, no me lo tengo que ir a cambiar a los 10 años, 5 años. Bueno, actualmente se da un tiempo de vida de 10 a 30 años, pero depende mucho como de los cuidados. O sea, tenemos que ir constantemente a limpiezas, al dentista, para ver nada más que todo esté en orden. Y si hay algún desajuste, solucionarlo antes de que exista algún problema. Pero la visita al dentista es la normal, una vez cada seis meses o cada tres meses, lo normal, ¿no? Exactamente. Oye, y ahora, ya dijiste que no es doloroso, pero ¿cuánto tiempo dura el proceso para que yo quede así con mi sonrisa sensacional? Sensacional. De 100. Estamos hablando de tres citas, a lo mejor con dos semanas entre cada cita. Y de cada cita, más o menos, de hora y media. ¿Y qué pasa en estas citas? ¿Cuál es la evolución? En la primera se toman las fotografías y se hace el diseño. Entonces, se imprime en 3D para que tú puedas verlo y te convenzas como de, o si quieres alguna modificación, se puede hacer todavía esa modificación. Después, en la siguiente cita, se toman impresiones. Y ya teniendo esas impresiones, se mandan hacia el laboratorio y en la siguiente cita se colocarían. ¿Habrá quien necesite el procedimiento de ortodoncia primero? ¿Utilizar brackets para arreglar la dentadura y luego poner el diseño de sonrisa, luego hacerlo? En algunas ocasiones sí es necesario para ciertas malposiciones. Si la malposición no es tan severa, no es necesario tratar con ortodoncia previamente. ¡Padrísimo! Oye, Mónica Talavera, ¿dónde te encontramos? Porque seguro va a haber mucha gente interesada. Pues yo estoy en la... Aquí, más cerquita, por favor. Perdón, yo estoy en la calle de Nueva York, en la colonia Nápoles, el número de 200, interior 101, es una clínica dental de especialidades dentales. Ajá, ya estamos viendo ahí el Facebook, el teléfono, así que acérquese al especialista y cambie esa sonrisa que le va a regresar su autoestima y un mejor modo de vida. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a todos. No se vayan. Regresamos rapidísimo.